que bailen las luces todo mundo a la pista si, todo un exitazo de papá perro el embrujo de la cumbia todo mundo a bailar ya viene el éxasis, si señor que bailen las luces cámara casi guapo que bailen, que bailen, que bailen ya viene dale ese tambor pégale el tambor ahora viene mira mi compadre está haciendo sombra está haciendo sombra mi compadre el embrujo de cumbia el embrujo de cumbia el embrujo de cumbia el embrujo de cumbia pa bailar los pobres viene mi compadre en mao el que no ama al mao no ama a mao la banda de colguacán dale cintura compadre dale cintura organización carnadio sonrisa ¡Siempre! ¡Las marinas sonideras! ¡Ahora! ¡Sabroso! ¡Vamos! ¡Sabón! ¡Embrujo de la cumbia! ¡Embrujo de la cumbia! ¡Baila los negros! ¡Sab, sab! ¡Embrujo de la cumbia! ¡Embrujo de la cumbia! ¡Embrujo de la cumbia! ¡Embrujo de cumbia! ¡Baila los negros! ¡Embrujo de cumbia! ¡Baila los negros! ¡Vamos! ¡Dale bonito! ¡Dale bonito! ¡Sab, sab, sab! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Que vengan las luces! ¡Que vengan los que siguen! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Dale otro cachito! ¡Dale otro cachito! ¡Venga! ¡Los guadalupanos! ¡Dacto, peridado! ¡Toda la banda de Black Lion! ¡Toda la perrobanda! ¡Hasta que el creador lo decida! ¡Producciones! ¡S, B, sab! ¡Y la mamita! ¡Esta! ¡Dale bonito! ¡Dale bonito! ¡Toda la banda de Black Lion! ¡Que vengan las luces! ¡Vale! ¡Adelante, Mau! ¡Regresamos en un ratito! ¡Producciones Dani! ¡Un perrazo a tu tamaño! ¡Chiquito, chiquito! ¡Eso, mi carnal! ¡Gracias a la gente de Ulises Monroyo! ¡Un gustazo estar de regreso con ustedes en este programa!